1, 2, 3, 4 Son las 6 de la mañana, me dice despertador Quisiera seguir durmiendo, pero algo me dice que no Esto de estar en forma tiene su precio Y con todo allá voy, vamos al guía Guapango Fit El Instagram de mis cuates me dice que van llegando Rutina de espalda y pecho en el gym me están esperando Mi vida vecina tiene rutinas de gluteos Y cardio también, que bien se ve ¡Vamos al gym! Y ya no vinejos, nada más si te grabas la última Estaba para todas mis redes, Facebook, Instagram, TikTok Para toda mi raza de la unión americana ¡Mos brillos! Si a una chica le preguntas ¿Qué comes que estás tan buena? No hay ningún secreto Pechuga clara y avena 100% proteínas Y vamos al gym Y vamos al gym Vamos al gym Guapango Fit Y esto del mundo fitness De moda se está poniendo Y a todos en sus historias, sus rutinas se están subiendo Mis compas del grupo firme, punchados se están poniendo Están en el gym Vamos al gym Guapango Fit Y eso tilí Baile tilí ¡Oh, qué lindo! Música Música